Hola muy buenas a todos y a todas Bueno hoy os voy a mostrar y explicar un poquito el nuevo contenido que hay para Final Fantasy XV Tanto en Xbox como en Play 4 Bueno primero tenemos las dagas matamagos Que salieron en Final Fantasy IX Las llevaba Jitán Y bueno estas son, este es su estilo Vamos a mirar a la siguiente Bueno estos son los pases de temporada, vacaciones Esto creo que hace que dormir en los hoteles sea a mitad de precio y viajar también Vamos a ver, la espada hoja decadente es la arma de Lighting de Final Fantasy XIII Como veis los precios son 49 céntimos en todos los artículos La lanza Gae Broke de Final Fantasy XIV, es muy chula esta lanza, ya la veréis, ahora os la mostraré dentro del juego Después, bueno, costumizaciones del regalia, osea pegatinas para la carrocería De la Cindy También un equipo de fotografía para pronto No se si añadiera filtros, bueno, otra carrocería para el regalia Así un poco con personajes retro La carrocería de Chocobo dorado Y bien a ser que ahora esto es lo que traía a mi la edición que yo compré Que es la carrocería de Leviathan de Platino Esto de Ignis de recetas No se si traía recetas, no recuerdo bien El traje... La espada Muramase Y el traje... Para Noctis, de la casa Lusis Con chaqueta y sin chaqueta, las dos versiones Bueno, yo estos últimos no los compro porque ya me venían con mi edición de juego Y bueno, vamos a ver lo que suma todo lo demás, exceptuando estos cuatro elementos Me suma, si no me equivoco, unos cuatro euros con algo, a ver... Vamos aquí y aquí Carrito Como veis, cuatro con cuarenta y uno Bueno, tampoco es algo exagerado Aunque debería estar dentro del juego desde mi punto de vista Ya venir de buenas a principias Bueno, cargamos el juego Una vez descargado todo Como veis sale el mensaje que tenemos los complementos Que se añadirán al inventario, etc, etc Cargo mi partida Cargaré... Esta que... Estoy aquí al lado de Cindy Así vemos lo del coche Y bueno Estamos aquí en Hammerhead Vamos a ver las cositas Aquí voy a poner las armas Como veis sale con una exclamación El arma que hemos comprado Pondremos la... La espada esta de Cadento de Lighting Aquí... Aquí pondremos la lanza Y aquí las... Las dagas matamagos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay las dagas ahí... Aquí... Vamos a ver el traje... Ya lo tenía... Pero bueno, para que lo veáis... Con chaqueta... Y sin chaqueta... Este... Sin chaqueta... Sin chaqueta... Te permite correr... Sin... Sprintar... Sin cansarte... Y que bueno... Hay una pizza por ahí... Que también hace lo mismo... No necesitan ingredientes... Pero bueno... Lo dejo así mismo... Vamos a ver lo de los coches... Hola Cindy... Pues si... Tiene todo lo que queremos... Vamos a modificar el regalia... Recordad que tiene que ser... Con el regalia... El... Normalito... No el que vuela... Vamos a ver... Vamos a modificarlo... Y aquí están todas... Las tres que... Bueno... Este es el retro... Como veis... Están gráficos de... Zuna Fantasy 6... Los personajes del 15... Este es el Leviathan... El Platino Leviathan... El Chocobo Dorado... Parece un anuncio de pollo... Y el de Cindy... Está ahí en pose... Mecanica... Je... Bueno... Lo voy a dejar así mismo... Que me mola este... Je... Muy bien... En su coche personalizado... Bueno... Vamos a probar las armas... A ver... Donde hay unos... Tachos... Para pegarles... O para que me peguen... Mira que hay... Ahí... Esta es la espada de Lightning... Ya me están pegando... Jeje... Estima que son muy flojitos... Estos... Voy a llamarlos otra vez... Para sacar las otras... Como les enseño las armas... Así en detalle... Veis... La espada que usaba Lightning... En Final Fantasy XIII... La lanza de Final Fantasy XIV... El juego online... Como veis... Es bastante chula... Parece un dragón... Y... Las dagas... Matamagos... Del Final Fantasy XIX... Va... Venid... Que os pego... Son bastante ágiles... Aunque no son fuertes... Ya en el juego... Hay de mejores... Bueno... Vamos a viajar... Para un sitio de pesca... Y al paso... Vemos lo del viaje... Como veis... Me ha valido... Cinco guiles... En vez de diez... Y... Eso... Con el accesorio... De la mochila... Creo que era... Mochila de viaje... O algo así se llamaba... Vamos a buscar... Un lugar de pesca... Para... Ver los objetos... Que nos han dado... Aquí mismo... Ya estamos llegando... Yo creo que aquí... Lo más chulo que nos han dado... Es... El... Cebo... Un cebo... Nos han dado este carrete... Si no me equivoco... Y... Estos palos... que tienen los interrogantes, hay las exclamaciones este es mejor que el mío, el carrete no, pero bueno y de cebos, este creo que ya lo tenía este es el que nos han dado, que es el que creo que es que merece la pena tenerlo vale, pongo este, voy a pescar un pescado un pez venga una sardina bueno, vamos a mirar lo de los precios de los hoteles que salen a mitad de precio con ese DLC el mismo del viaje vale, estamos en Altisia, recordad que aquel había un hotel que valía 30.000 que para subir de nivel iba de lujo como veis ahora me vale 15.000, o sea la mitad de precio la verdad que ese DLC merece la pena, si todavía no habéis subido, porque aquí se multiplica por 3 la experiencia y bueno, este es un pequeño resumen, una pequeña explicación del contenido nuevo que han puesto en la STOE y en la tienda digital espero que os sirva de ayuda un saludo y hasta otra gracias por ver el video Gracias.